Toca en turno ahora analizar palabras con doble vocal I. Es curioso, pero estas palabras son muy poco frecuentes en nuestro español. Sin embargo, hay que trabajarlas porque como estamos buscando la excelencia en la acentuación, podría darse el caso de que se te presentara una de ellas y desde luego tendrías que saber qué hacer. Lo primero que tenemos que decir es que la doble I no es diptongo. Recuerda, en una lista de diptongos con las que trabajamos solamente hablamos de 14. Y aunque la doble I estaríamos hablando de dos veces la vocal débil, aún así nunca dijimos que la doble I fuera diptongo. Dijimos que los diptongos de débiles eran IU y WI, pero nunca la doble I. Te digo esto porque hace algunos años la academia dijo de una manera muy puntual que la doble I no tenía consideración de diptongo. Sino de hiato. Yo no quisiera meter aquí más conceptos que te compliquen la existencia. Lo único que necesitas saber es que la doble I cuando se presente en algunas palabras, pues cada I, cada una de ellas va a ocupar sílabas distintas. Y lo que tienes que hacer a continuación es aplicar los pasos de la escalera que ya conoces. Por ejemplo, si trabajamos con el diminutivo de la palabra frío, sería fríito, se separaría fríito, tres sílabas. Como es del grupo del siete y tiene su corazón en la penúltima, ya dice fríito, por tanto no necesita tilde. En el caso de la palabra fríísimo, del superlativo fríísimo, que también tiene doble I, la separaríamos fríísimo, también termina en vocal, es grupo del siete. Y en esta ocasión, como dice fríísimo y no nos gusta, pues tendríamos que colocar la tilde en la segunda I para que diga fríísimo. Pero como ves, no es ninguna excepción, simplemente es el cumplimiento de la escalera de cinco peldaños que ya domina. Vamos a llevar a cabo ahora un ejercicio con palabras de este tipo. Son muy pocas, por cierto. Tome en cuenta que en ninguno de los casos va a haber diptongo. Esto es, cada I va a pertenecer a sílabas distintas y en función de esto aplicaremos los cinco pasos de la escalera. La primera palabra tiene tres sílabas, considerando que la doble I no es diptongo, priista, al tener su terminación en A, es del grupo del siete, y la penúltima sílaba es is, dice priista, y como coincide con la pronunciación que esperamos, esta palabra no lleva tilde. El caso siguiente es un diminutivo, es una voz afectiva para la palabra tía, y aunque tía lleva tilde en la I, no es el caso de tíita. Tiene tres sílabas, tíita, es del grupo del siete, su corazón está en la penúltima sílaba, que es la I, dice tíita, y como coincide con la pronunciación que buscamos, la palabra ya está lista. Después tenemos un diminutivo de un nombre propio, el nombre es rocío, y aunque rocío lleva tilde para que no diga rocio, el caso de rocíito se resuelve de otra manera. Cuatro sílabas, su pronunciación natural, por ser grupo del siete, nos dice que es rocíito, y esa es su escritura correcta, sin tilde. En la segunda columna tenemos tres palabras relacionadas con el mismo concepto, con una rama del islam. Tenemos primero la palabra chiítas. Esta palabra, como termina en S, la separamos en tres sílabas, chiítas, y su pronunciación natural está en la penúltima sílaba, que es la I. Ya dice chiítas y no necesita tilde. Ahora, a los chiítas también se les puede llamar chiíes. Este caso se resuelve distinto, porque ahí tenemos que romper el diptongo con la E. Por tanto, diría chiíes. Para que diga chiíes, hay que colocar una tilde en la I, y de esta manera se independiza y nos queda la palabra de tres sílabas. La última de ellas, el sustantivo chiíismo, tampoco necesita tilde, dado que por su acentuación natural y su fuerza en la penúltima sílaba, coincide exactamente con lo que necesitamos. La segunda de ellas, el sustantivo chiíes. La segunda de ellas, el sustantivo chiíes. Gracias.